El economista Néstor Avendaño expresó que la reacción de los banqueros ante la reforma a la ley de los consumidores fue exagerada y solo generó temor en varios nicaragüenses, cuando realmente esta no será perjudicial. Yo creo que fue una reacción precipitada de los representantes de las entidades bancarias al señalar de que se ponía en riesgo la presencia de los bancos en Nicaragua, que pasaríamos de una lista grisa a una lista negra y eso significa que se desconocía a Nicaragua en las relaciones financieras internacionales. Eso fue maximizar la incertidumbre tanto a nivel nacional como a nivel internacional. Yo recibí palabras tales como la siguiente, ¿sacamos nuestros depósitos ya del país? Mi respuesta fue no, dejen los depósitos ahí, que no veo ningún riesgo que se vayan a perder. Avendaño dejó claro que las personas que han sido sancionadas por Estados Unidos no podrán hacer ningún trámite legal con las entidades financieras, a como creyó la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua. Aquí nunca se ha pensado reintroducir a las personas sancionadas al sistema bancario comercial y con eso se aplacó todo. Pero tiene que respetar los derechos de los familiares de los sancionados. ¿Qué dicen ellos para cerrar ya este tema? Ah, no, es que pueden ser testaferros del sancionado. Yo digo que es algo ridículo decir eso, porque los banqueros tienen la potestad legal de investigar a fondo si los fondos que llevan los familiares de los sancionados tienen orígenes lícitos o ilícitos. Ya la ley contempla eso. El economista indicó que es importante que el Estado de Nicaragua deje claro que el país sigue adscrito al Grupo de Acción Financiera Internacional y a la Unidad de Análisis Financiero. Melissa Ahilera, CDNN23